Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenate mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecador ha regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Goodbye, Rafa Goodbye, Toño Arribete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!